Música 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 ¿Qué haces? Yo que se Mira una estrella Ya salí Música 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 Oye, niño, 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 cállate, cállate Niño Hola Hola ¿Dónde pareciste? Espera, ¿dónde estás? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién sos vos? Yo soy Ángel Yo soy un rapero chungo Oye, mi amigo te va a hacer un rap Cero, bolita Corre, hácelo ¿Tú quieres que te haga un rap chungo? Eh... Tío, no Eh, bueno Te lo voy a hacer, pero te tienes que callar un poco la boca, ¿vale? ¿Vale? Amigo, la policía, la policía te está persiguiendo a ti Niño, niño, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿A quién? Dios, tío, tienes que te romper los ojos Niño, te voy a hacer un rap, ¿vale? Bueno Pero me tienes que escuchar, déjale a pillar ya, ¿eh? Súbelo un poco más Vale, ahora Perfecto Correcto Vale, espera, espera Yeah, yeah Yeah, motocupost Ahora escucha la historia del niño rata De cómo alegrase, cagón todos sus muertos Sin goznerlo ni beberlo Llegué a ser el mejor puto rapero del GTA Al oeste de los santos crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin cansarme demasiado Porque por la noche me cagaban todos sus muertos ¡Wow! ¡Qué bebé! Cierto día Jugando con el frijal GTA Unos niños rata Me metieron en un lío Y el crimen me decía Una y otra vez ¡Más de estos muertos! Verás que bien Oye, esta canción está dedicada a todos vosotros A vosotros dos, niños ¡Niño! ¡Ey! ¿Te ha gustado? ¡No! Es que... ¿Cómo que no te ha gustado? Me voy a cagar todos sus muertos ¡Listo! ¡Me caliente! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¿Qué hace? ¡Qué flipado el niño! ¡Dispárale! ¡Me ha matado! ¡Los están atacando! ¡Los están atacando! ¡Mete! ¡Mete! ¡Repito! ¡Tú! 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 ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace? ¡Mey, mey! Uno está... Uno me está matando ¡Pero qué hizo una... ¡Pero una guerra tremenda! ¡La guerra mundial! ¡Vos te fallan! ¿Qué dices? ¡Niño, niño, niño! ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, loco de la cabeza? Te he hecho una rima toda guapa Y... Y ni te has dado cuenta Es que me voy a cagar en todos estos muertos, te lo juro, ¿eh? Y yo, querido, no hace caso ni Dios Me cago en todos vuestros muertos los que estáis aquí Todos los que estáis aquí, pues me cago en todos vuestros muertos Me cago en tu puta madre Y yo en todos un muerto Yo me cago en tus muertos más recién No, no, tú, pero tus muertos ahí Ahí reventado, hijo de puta ¿Tú quieres que te haga un rabo o qué pasa? Hijo de la gran puta Te voy a poner el escudo como la bandera de Japón Hijo de la gran puta Te voy a meter la rotatoria por el culo de muñeco, hijo de puta Ahora escucha la historia del carne y mierda De cómo alegrarse, se cagón todos tus muertos sin comer Y ahora, ahora me he salido de anzalos Y ahora me he salido de anzalos Y ahora me he salido de anzalos Cállate, cállate, que todo el rato Al oeste me salido de anzalos Al oeste de los santos Que el día de mi vivía Sin hacer muchos casos a la policía La barba que te encantaba es demasiado Porque por la noche me cagaban todos tus muertos Oh Dios Eres un preto Y estos días Jugando con espijas CTA Unos canis de mierda me metieron en un río Y el crimen decía Una y otra vez Cantante y friki Se pone contenta por una canción Es porque yo te he rapeado Que tú no sabes Venga, hazme tu orgullo de la gran poca Yo, una cosa Una cosa Yo hasta que da puta escuela Yo niñito Yo hasta que me cae en todo tu muerto Así como te pide cae en todo Estoy a reventar Estoy a reventar ¿Dónde está? Estoy a reventar De la boca Joder puta Voy a reventaros la boca Joder puta Cago en el gochor Que es un padre, chaval Que es un niño rato Yo desde que es un niño rato Que es un hijo de puta Con el puto rabo mamón de mierda Joder puta Que te calles Gilipollas Es un matado el puto Chris, tío Da toda la pena ¿Qué Chris? Ah, el Chris me dice Sí, sí Es el que habla todo el rato Joder, hablaba todo el rato No, no, no es Chris Sí, tío Es gilipollas el chaval Me cae mal ya Es un hijo de puta, tío Como lo vea por la ciudad Se traga un puto balazo, tío Chris, puto cabrón Ojo de puta Mamón Que eres un puto mamón ¿Qué te pasa aquí, tonto? Que ni he abierto la boca Y ya me insulta Me cago en tus muertos Pues salte ya del puto garaje Luego de donde estés Niño rata Ojo de puta Eh, eh, eh Que no insultes, tío No insultes, tío Ahora se va a unir un amigo mío Y te va a insultar Aunque sea una quien quiera Te va a dejar por los suelos Ya está aquí Ya está aquí Muy bien Ya está aquí Hola, ¿qué pasa? Este es mi amigo Vale ¿Cómo que vale? Me tiene que saludar bien A ver, ¿tú lleva la gorra para atrás o no? Dile, dile eso al Voltor Se llama Voltor Ay, crea No, no, no Que yo Es que Voltor Yo me cago en todos los muertos ¿Lo sabes? Voltor ¿Tú sabes que yo soy rapero? Ahora escucha la historia Del niño rata De cómo el gris Se cagaba en todos los muertos Sin comerlo Ni beberlo Llegué a ser mejor puto rapero GTA Yeah, yeah Como se supe Ajá Ya, ya Al oeste de los santos Que hacía y vivía Sin hacerle mucho caso A la policía Jugaba al back Que si cansarme demasiado Porque por la noche Me cagaban todos muertos Yeah Esto malo Yeah, yeah Yeah Cierto día Jugando con el A-C-T-A Unos niños rata Me metieron en un río Y era el crack Me decía una y otra vez Chagatín toco muerto Y verás que bien Qué malo es el loco Que te calles niño rata Toco muerto Joder puta Uy, es niño Es niño rata Que no tiene cerebro Tiene cabeza de hojalata M-moder fucker M-moder fucker M-moder fucker Que llevo la gorda Pa' atras Que tengo calavera Me supongo que te sientes bien Puto hijo de puta Niño haz tú un rap Venga Voltor un rap tú Niño rata Te pone Hola me llamo Voltor Y soy una rata Y me gusta el queso Como la puta rata Porque es una rata Y a su madre Ya no la contratan Joder es que tu puta madre Se lo quita todo tío No es mal que no la contraten Si tu madre le quita Tu trabajo loco No te rayes loco Venga haz un rap Déjalo mal No en serio Deja Mira tu madre que deje ya De esa puta Que se dedica Vaya rima Vaya rima Esto no es una rima Tonto Que solo sabe Se ha ido Se ha ido Que se ha ido El culo abierto Podéis coger un libro Y leer un poquito Podéis ir al colegio Podéis incluso Aprender a hablar Que dejo el grani de mierda Ven pa' acá Pa' que mi pitbull Te muerda Wow 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 Mira mira Te voy a dedicar Una canción Vale Vale cani de mierda Venga Ártela Ártela Yeah 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 Ahora escucha la historia Del cani mierda De como el crisis Que acaban todos muertos Sin comerlo Ni beberlo Llegué a ser el mejor Puto rapero GTA Yeah Joder 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 Se ha ido Se ha ido Se ha ido Al oeste de los santos Crecía y bebía Sin hacer ni mucho Cachó la policía Jugaba al vaque Sin cansarme demasiado Porque por la noche Me cagaban todos muertos Venir arriba Ya 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 Que di que está ahí Yo Y Ciertos días jugando con el Icecrack Que te da Unos cani mierda Me meteron Y el icecrack Me decía hoy una y otra vez Atención su muerto Y verás que bien Oye Hay algún cani de mierda Con todos sus muertos Que se haya sentido Ofendido Por lo que acabo de decir Que se ponga el micro Para cagarme en todos Tus muertos Eh Por favor Poneos el micro Por favor Gracias Hola Hola Oye niño Niño Te dedico una canción ¿Vale? ¿Qué? Está dedicada Únicamente Exclusivamente Para ti ¿Vale? Hijo puta ¿Por? ¿Por qué soy hijo puta? No sé Pregúntale a tu madre No, yo no se lo pregunto a mi mamá Pregúntale a tu Te has pasado Hijo de puta Te has pasado Es que me la has dado Huevo, tío A ver si te has insultado Es macabrón Oye ¿Cuántos años tiene niño? Pues... No lo sabes Espérate que lo piensas Oye ¿Vas a ir a la base militar? Pero dime ¿Cuántos años tiene niño? Ah Yo Tengo pues... No me jodas No te lo piensas No te lo piensas No me va a nada Bueno chavales Espero que os haya gustado Este capítulo de Raps Si este vídeo tiene muchos likes Volveremos a hacer otro episodio de Raps Ya que hay que preparar las canciones Y todo eso Así que deja tu like Si este vídeo tiene muchos likes Pues volveremos a hacer otro episodio de Raps Pasa el vídeo de tus amigos Deja tu like Y suscribiros si no lo estáis Adiós buenas tardes Suscríbete y dale al like Suscríbete y dale al like Pasa el vídeo a tus amigos Pasa el vídeo a tus amigos Adiós Buenas tardes